De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Bendiciones, muchas bendiciones Necesitamos, las necesitamos Pero el Señor nos da una lluvia de bendiciones todos los días Y nosotros le hacemos el kit y no la tomamos El Señor nos respeta Ábrele tu corazón al Señor De par en par Para que Él pueda entrar Pero entero, no así por esta parte Le bien, insisto nomás Aquí lo atiendo un ratito Después ya, chao Señor Porque tengo mucho que hacer El Señor ahí quiere ir En el quehacer contigo No solo estar tomando un tecito ahí contigo Si no quiere en el quehacer diario Para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte Así que confía en Él y dile en la mañana Vamos Señor aquí tomadito la mano A enfrentar este día No tengo idea de lo que va a venir Señor Pero contigo voy a salir adelante Y te levantas Haz la prueba Y vas a ver cómo Te va a cambiar el día Yo hoy día Nos toca esa oración Que por ahí me dicen Ah, hoy hace días que no nos hace una oración Aquí viene Día 23 Una oración Y mira, mira que maravilloso Ven Espíritu Santo Nadie puede comprenderme como tú Que siempre me invitas a volver a empezar Derrama tu gracia Para que pueda comprenderme Por las debilidades que he tenido Dame paciencia y cariño Para que no me condenes a mí mismo Y para que acepte tu perdón Que sana y me renueva Ven Espíritu Santo Amén Aquí está El otro día veíamos los remordimientos Aquí le dice Nadie me comprende como tú Y me invitas Me conoces pecador Y me invitas a volver de nuevo Me invitas a que me pueda recuperar Derrama tu gracia Para que pueda comprenderme Para que yo pueda reconocer mis debilidades Y decir Sí, soy así Y termina Dame paciencia Y cariño Para que no me condenes a mí mismo Dame paciencia para aceptarme como soy Y para reconocerlo Y entregárselo al Señor Así que hoy día En esta oración Dame paciencia y cariño Para que no me condenes a mí mismo Y que acepte el perdón Que sana Pero ¿Qué significa perdón? Es porque yo reconocí y pedí perdón Así que veamos Cómo me va a ilusionar Cómo me va ¿No es cierto? A dar esta luz Que me da el Señor Que me dice Aquí estoy contigo Ven, ayúdame A estar siempre, siempre contigo Y hoy día Nos toca Romanos 13, 12 Y mira lo que nos dice La noche está muy avanzada Y el día se acerca Despojémonos pues de la sobra de las tinieblas Y revistámonos de las álmanas de la luz Portémonos con dignidad Como a quien vive en pleno día Palabra del Señor La noche está avanzada El día se acerca ¿Qué significa? Que ya estamos Cierto, uno dice Estamos en los últimos días ¿Qué sé yo? Pero estamos en un periodo En un momento Que vamos avanzando Y el Señor nos pide Que saquemos todas esas tinieblas Que nos pongamos el nombre nuevo Que saquemos Él dice Le voy a dar un corazón nuevo Así que démosle ese corazón al Señor Abrámosle el corazón al Señor Para que pueda vernos Y nos pueda resucitar Que ya no andemos más en tinieblas Ya no andemos más en la oscuridad Sino que andemos en la luz del día Así que digámosle Señor, estoy contigo Ayúdame a ser cada día mejor Porque sin ti nada soy Amén, amén Amén Adiós Amén 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 Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor. 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 Oh Señor.